Y seguimos precisamente con Franceli. El pasado domingo, Horacio Villalobos le comentó a Franceli que su actuación fue, así fue lo que dijo Horacio, infame. El profesor romano ya no quiere meter las manos por esta académica. Parece que todo está en su contra. Vamos a ver esto. ¿Por qué pasó este bajón? No tengo idea. Me preocupa mucho que no sepas qué pasa. No me gustó nada eso porque en los ensayos lo hacía muy bien. Yo no vi ningún ensayo bien. Es exactamente lo mismo, la misma caricatura de esa voz que no existe. Tenías todo puesto para ¡pum! y lo dejaste ir. ¿Cuándo realmente vas a conectar las cosas para hacer un número de calidad? No parece que hayas estado metida tanto tiempo en la academia, esto fue infame. No sé qué tienes que hacer, Franceli. No tengo la menor idea de qué tienes que hacer. A partir de este domingo, retiro mi crítica para Franceli. Ya no, ya basta que te digan cosas. Si quieren ser famosos por tonterías, adelante. ¿Quieres realmente construir algo sólido en tu carrera, Franceli? Tienes que empezar a trabajar ya. Voy a ofrecer mis disculpas de todo corazón porque realmente lo que yo dije no lo hice con la intención de ofender o de lastimar y si lastimé, pues eso es lo que quiero, es la disculpa que quiero ofrecer. No, hay mucho que te pueda defender, ¿eh? No puedo meter más las manos por ti, ya sería quemarme. Pues ya vieron todos los malditos que he ido recibiendo. Voy a estar en un trance de querer estar bien conmigo. No quiero que me hablen, no quiero enojarme con ustedes. Tienes todo para hacerlo, niña, entiéndelo. Pero ya basta, esto no es ya de la academia. ¿Qué va a pasar si Diana Paola no la va a dar contigo? ¡Date! ¿Cuál es la misión de usted? Pues hacerlo bien. Igual yo me podría acercar al panel. Hazlo y no sucede nada, si nada más vas y te regresas. Y en regreso. ¿Por qué está aquí? Porque me lo merezco, porque soy asombrosa. Está medio es todo. Es que está, Flan, está aburrido. Tú sabes, llévalo al extremo y llévalo de verdad a riesgo. Si usted no trabaja por usted, nadie lo va a hacer. Sí, te lo voy a lanzar, pero yo no te voy a voltear a ver. ¡Ándale! Entre mis compañeros no me ven como una rival fuerte. Si tú te estabas por vencida de sola, tú estás malo. No, no, no. Entonces... ¡Franceli! 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 Antes de escuchar a los críticos, vamos a recordar lo que ocurrió el domingo pasado. El domingo pasado con Dana Paola y Franceli. Vamos a ver esto. Gracias por ser tan... Por dos. Como entonces, Franceli también dice lit por dos, a partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Retiro mi crítica para Franceli. Sí, es verdad, no vino aquí para ser su amiga, pero tal vez sí fue un poco ruda. Yo he sido muy franca y jamás les he faltado al respeto, Franceli. En el momento que dices por dos, ¿no? Te estás sumando a una agresión de una palabra. Así que si quieren ser famosos por tonterías, adelante. Pero gente que tenga una buena fama es diferente. La buena fama es como el buen ungüento. Sana. Cuidado con hacerme la fama, ¿eh? Franceli se está echando a los jueces encima. Apoyo totalmente a Dana Paola y no voy a decir absolutamente nada más. Falta ese respeto, mamá. Mi querida Dana Paola, ¿mantienes tu postura sobre Franceli? ¿Le retiras tu crítica a la académica de Mérida de Ucadán? Franceli, yo quiero decirte algo antes que todo. Entre mujeres hay que apoyarnos, mi reina. Hay algo mucho más importante que tu actitud, el que se diga o no se diga de ti. Lo digo para todos. Y es el talento. Y yo creo que esta noche merece una crítica. Mira, lo pasado pisado, solamente que espero que de ahora en adelante, si alguna vez tú escuchas algún insulto de parte de alguien, te defiendas a toda costa. Lo digo para todas y para ti también en específico. Así que, ¿quieres escuchar mi crítica? ¿Puedo decir algo antes? Sí, claro. Pues sí, tienes toda la razón. Concuerdo contigo. Y realmente, si el día de hoy no hubieras querido darme una crítica, yo lo iba a entender porque es completamente tu decisión. Y nuevamente te pido una disculpa porque yo entiendo que a veces, como tú dijiste, estar encerrado es difícil y se nos olvida que estamos grabados. Y a pesar de que lo que dije no lo hice con esa intención, siempre voy a tener que tener más cuidado con lo que digo y es eso, es una disculpa. Uno aprende sus errores y todo está bien, tú tranquila. Gracias. Aquí hay que tener respeto, todo bien. Chill, es el décimo concierto. Y así es la vida. Así que al rato nos abrazamos, brindamos como tú quieras. Pero ahora te voy a decir mi crítica. Ok, agradezco por fin que hayas cantado con el ukulele. Por fin. Yo creo que lo hicieron a posta. Para que yo opine, le vamos a poner el ukulele. Oye, a ver, hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Tu voz, la verdad es que bastante bien. Agradezco muchísimo el verte como un músico. He visto varios videos de ti componiendo canciones, es algo que agradezco un montón, la verdad. Yo creo que el poder, tener la posibilidad de expresar lo que sientes a través de tu música es un plus para cualquier artista. Así que sigue por ahí, de verdad. Independientemente de cómo nos vayamos desenvolviendo, estar encerrados, es algo bien cañón. Así que escribe sobre eso también, si quieres. Pero hubo momentos en los que cuando te quitaron la falda, como que te cohibiste, como que quedaste como medio, como que no sabías qué hacer. Pero bueno, está bien, no está fatal, ha sido mejorando y hasta ahí, o sea, no tengo mucho más que decir. Gracias, don. Todo bien. Venga, venga. Continúo contigo, mi querido Horacio Villalobos. Franceli, si este fuera un concurso de imitadores de Julieta Venegas, ganarías. Yo no soy Julieta Venegas, yo soy Franceli. Bueno, ya sé, pero cantaste. Pero esta canción la hizo famosa Julieta Venegas y lo único que hiciste fue imitar a Julieta Venegas. Entonces, perdón, a mí en lo personal no me gustó. Exactamente, ustedes dejen de repelar, a mí no me gustó, gracias. Gracias, Horacio. Voy contigo, Alexander. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a Dana por haber sido objetiva y haberte dado la crítica y haber primado las perezas y darle la vuelta a la hoja, ¿no? Felicidades. No, hombre, gracias, gracias. Por dos, amigo, por dos. Y si no, I'm so sorry. I'm so sorry. No, ahí te va, Fran. Bueno, para mí fuiste, o sea, lo tengo muy claro, un antes y un después en el ukulele. O sea, con el ukulele fue una cosa, sin el ukulele fue otra cosa. Con el ukulele fue padrísimo, sin el ukulele no fue padrísimo. Entonces, me da paz porque creo que está muy claro en dónde tienes que trabajar. Tienes que trabajar mucho sin el ukulele. Con el ukulele sigo trabajando, pero yo creo que tú te hiciste con el ukulele. Entonces, para ti es tu estado natural de interpretación. Entonces, quítate el ukulele, ponte a cantar porque tu desplazamiento en el escenario se ve no nada más a veces torpe, sino a veces inseguro y a veces frágil en cuanto a cómo emites la voz, ¿no? O sea, la forma en la que estás apoyando y estás utilizando tu aire no está bien, ¿no? Entonces, te temblaba muchas veces la voz cuando dejaste el ukulele y te empezaste a mover. Entonces, sin embargo, bueno, qué maravilla que por lo menos podemos ver lo bien que lo haces, ¿no? Con el ukulele y en dónde tienes que seguir trabajando. Nada más que apúrate porque ya estamos en el concierto 10. Gracias. Cierra contigo Arturo López Gavito. Pues eres un músico, aparentemente es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Claro. Yo no soy músico, un músico tiene que estudiar muchísimos años para poder ser un músico. Y el ukulele no quiero menospreciarme ni a nadie, pero es el instrumento más fácil de tocar del mundo. Entonces, realmente me gusta mucho tocarlo y aprecio a usted que lo vea de esa forma, pero nada más era una aclaración. ¿Sabes por qué, Francely? Porque es lo único que te defiende, nada más de todo. Entonces, si es lo más básico de tocar, pues vamos a ver un montaje donde estés tú con ese instrumento tan fácil de tocar, nada más ese instrumento tan fácil de tocar y tu voz. Porque la gente en su casa oyó lo mismo que nosotros escuchamos. Estabas muy apoyada por los coros de la pista y eso te ayudó a que tu presentación fuera un poquito menos peor. Apoyó muchísimo las voces. Entonces, yo lo que no veo es lo que tal vez tú sí ves, que es alguien que no termina de hacerlo bien. Y la academia no se gana con escándalos, ni uno se gana el respeto de la gente, ni la credibilidad con escándalos. Es muy difícil. Los escándalos mediáticos son muy efímeros, Francely, duran horas o días, nada más. Ojalá y hubieras sido inteligente, y hubieras apoyado que tú con ese instrumento puedes crecer, por más básico que sea de tocar. Y yo si le quito a ese instrumento, tu interpretación fue pobre y mediocre otra vez. Ok. Mi querido Arturo López Gavito, es increíble, y quiero que escuches esto, Francely, porque el quinto juez dice algo muy parecido a Arturo López Gavito. El quinto juez dijo, no vi nada nuevo, estamos en el concierto 10, ¿qué pasa? Eso es lo que dijo el quinto juez, y ese quinto juez es el que va a hacer la votación en tu duelo. Así que te voy a pedir, Dana, si tienes algún comentario para cerrar. Eso, solamente que creo que estás mal decir que no eres músico, porque uno tampoco se prepara para ser un artista. No hay una carrera para decir, quiero ser todo. El descubrir que puedes tocar un instrumento es cosa de nacimiento, un oído, buena voz, y pues ahora sí que talento, reina. Por algo estás aquí. Entonces, tampoco quieras corregir otras cosas con diciendo que no crees que eres un músico, porque eso es lo que te falta, creértela. Entonces, el momento en que creas que puedes hacerlo, vas a poder demostrar una actuación decente. O sea, por no decir que estuvo fatal. Un artista se sigue creando, se sigue forjando día a día. Nadie es perfecto. Pero, créetela, empieza a trabajar ahora por ahí. Y si entonces el ukulele es el instrumento más fácil del mundo, yo quiero aprender porque yo no sé cómo. Yo aprendí a tocar el piano en Montessori, casi, casi. O sea, así, acorde, acorde. No estudié música. Aquí hay alguien que estudió música y que es un gran músico y te puede decir que aún sigue aprendiendo, ¿o no? Sí, claro. Se echa un belt increíble cuando canta. Claro. Pero, reina, créetela, eso es lo que te falta, eso es todo. Gracias. Gracias, Rafaola. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale click aquí arriba. Gracias. ¡Suscríbete al canal!